Abajo, el mal gobierno. Resumir lo que va de este gobierno no es tan complicado, pues la verdad es que los logros han sido pocos y los pendientes muchos. El cambio prometido aún se mantiene esquivo para quienes se ilusionan con la llegada de Pet a la Casa de Narito. Columna del brigadier general en retiro Pablo Federico Cicholotny-Jarabillo. En la mañana del 20 de julio de 1810, el pueblo, representado por criollos y españoles, reunido en la Plaza Mayor de Santa Fe, asistía al tradicional Día del Mercado. La coyuntura dada por la visita del comisionado regio Antonio Villavicencio por la piedra angular sobre la cual se canalizó el descontento de los neogranainos que, unidos en el grito de Queremos junta, viva el cabito, Abajo, el mal gobierno, dieron inicio a todo un proceso que finalizó el 7 de agosto de 1819, fecha que se conmemora en toda la página, como el día de la batalla del puente de Boyacá. En esta misma fecha se cumple el segundo año del periodo 2022-2026 Petro, presidente de todos los colombianos, aunque se empeñe en no entenderlo de esa manera y así no le guste que tenga fecha de terminación. Gustavo Petro Urrego tomó posesión de la más alta magistratura del estado después de más de tres décadas de vida pública, caracterizada por sus denuncias de corrupción en la función pública y del paramilitarismo y sus nexos con la política, vendiendo la idea de no país, el más desigual del planeta Tierra, el más empobrecido, el de peor educación, el de peor economía y el más triste del mundo. La promesa de cambio basada en la pobre percepción del país fue la plataforma para convencer a una joven audiencia y para motivar a los tradicionales hombres y mujeres que durante muchos años estuvieron militando en los sectores de la izquierda nacional, muchos de ellos miembros de grupos ilegales y algunos frustrados por los desaciertos de la política tradicional. Todos ellos vieron en Petro la esperanza de haber materializado los sueños de la lucha popular. Por fin la izquierda había negado al poder. El resumir lo que va de este gobierno no es tan complicado, pues la verdad es que los logros han sido pocos y los pendientes muchos. El cambio prometido aún se mantiene activo para quienes se lesionaron con la llegada de Petro a la casa en el línea. Según la última encuesta de la firma en Bamer, solo el 28% de los encuestados perciben un cambio positivo, mientras que el 33,6% percibe que es negativo. Esto se suma a otro 3,6% que no observa ninguno, lo que es congruente con el casi 70% de desfavorabilidad general en su gestión de gobierno. Lo anterior contrasta muy abiertamente con el discurso dado por el mandatario en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 20 de junio, en el que describió un país alejado de la realidad que viven los colombianos en los territorios. Los seguidores del mandatario aplaudieron por días su gesto de verdad al pedir perdón y reconocer su responsabilidad política por haber nombrado a Almero López en la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Ries, entidad golpeada por la corrupción, caso al que aún no se le ha dado su real alcance. Al cierre de los años y con dos pulgas ministeriales, se le reconoce el mantener en la agenda la crisis climática, paradójicamente en contraste con su pobre gestión en ese tema. Se le reconoce este esfuerzo por la distribución de tierras dentro de la intención de cumplir con lo acordado en lavado y restituir las que fueron arrebatadas a sus dueños. Se aplaude el incremento en la partida de alimentación de los soldados en un porcentaje mayor realizado en otros gobiernos, así como el aumento en su bonificación, lo que sin lugar a dudas en algo va a motivar a que los jóvenes presten el servicio militar, mitigando así la crisis en las incorporaciones causadas por la eliminación de la obligatoriedad del prestado impulsado desde la bancada de gobierno. Destacado el trabajo del Ministerio de las TIC, el cual es el único que ha mostrado resultados tranquiles en su gestión, como un alcance de más del 90%. En el logro del mandatario han sido parciales y selectivo, pues apuntan al sector de la población, pero no ha mostrado alguna realización que impacte positivamente a todo el universo de los colombianos. Se destaca con mucha reserva las cifras positivas presentadas por el gobierno en cuanto al incremento del turismo, frente al deterioro general en la seguridad en casi todo el territorio nacional, y la crisis del sector en la isla de San Andrés. En este mismo sentido, es destacable el más de un millón de colombianos que ha salido de la pobreza monetaria extrema, lo que es congruente con el aumento en los recursos destinados a los programas asistenciales como los de adulto mayor, que fueron finalmente incorporados en la reforma pensional que se aprobó sin ser debatida en la Cámara de Representantes. En estos dos años de gobierno guián ojo con la paz total, la cual ha sido un compendio de improvisaciones, que ha permitido la pérdida de control territorial de muchas zonas del país, por parte de las fuerzas del estado, facilitando además el fortalecimiento de las organizaciones terroristas y delincuenciales, así como su posicionamiento muy cerca a las poblaciones desde donde extorsionan y secuestran. Es evidente la reducción de la capacidad operativa de las fuerzas militares. La prohibición de bombardear campamentos abrió un escenario propicio para el reclutamiento de menores, fenómeno que se disparó por parte de todas las organizaciones armadas, para usarlos como escudo y evitar así el accionar de los medios aéreos. Este gobierno sigue en deuda con la inversión. Viene acumulando la más baja ejecución en la historia del país, impactando negativamente en el desarrollo nacional, en las fuentes de trabajo y en la economía de las regiones. El Ministerio de la Igualdad sigue demostrándose en un ente burocrático e innecesario, pues no se conoce un solo proyecto que contribuya, pobremente, a mostrar algún resultado. Se resalta el incremento desmedido de los gastos de funcionamiento del Estado, lo que se hace más crítico cuando se crean cargos y se ajustan los manuales de funciones para facilitar incorporación a la nómina estatal, a los amigos del gobierno, sin importar experiencia e idoneidad, aspecto que sea palpable de una manera aberrante en la Cancillería, donde se abren embajadas y consulados, para acomodarlos sin si pagar favores políticos. Los escándalos han sido parte de la dinámica cotidiana durante estos dos años y la deuda con la verdad es evidente. Las aparentes actividades de financiamiento legal de la campaña donde dijo el mandatario Nicolás Petro está involucrado. Los contactos relacionados con el pacto en la picota del hermano presidente Fernando Petro. Las maletas con dinero de Nauras Arabia. Los 15 mil millones de pesos de venir. El maletín con dinero de rollo. Las denuncias por coimas a los presidentes de Senado y Cámara para aprobar las intenciones del gobierno, pagadas con recursos de la OLGRE. Lo que se suman a los enviados a las regiones para que ni a contrato se paguen favores. Algunos con el aparente patrocinio del Ministerio de Hacienda. Tampoco podemos olvidar las denuncias por irregularidades en la compra de tierras por parte de la unidad de restitución, así como las chuzadas a funcionarios y a la oposición. El salón rojo más alto es el consenso y la unidad nacional, pues su discurso cada vez se hace más agresivo en la medida que su mal gobierno se hace más evidente. Radicaliza su narrativa en contra de los medios, en contra de los empresarios y en contra de todos aquellos que no piensan como él. Las estadísticas muestran que Gustavo Petro tiene una tendencia decreciente en la fidelidad de ese 30% de los colombianos que creyeron en él y que tratan de mantenerse firmes pese a lo palparing de su mala gestión. Petro sabe cómo hablarle. Conoce cómo piensan y lo que esperan. Esa es su mayor ritmo. Gustavo Petro en estos dos años de gobierno nos ha demostrado que pudo haber seguido siendo un buen senador, pues no es un buen administrador del estado. Después de todo, ha hecho un mal gobierno. Se ha visto que excelentes subgerentes han quebrado las empresas cuando llegan a la gerencia, como bien se considera el principio de Petro. En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. La nada sube hasta cortarse. Colombia esperaba más de él si se considera que llevaba más de 30 años de vida pública. Creíamos que tenía propuestas estructuradas, estudiadas y un equipo humano competente para impulsarlas y materializarlas. La reforma tributaria, la misma fue la cual incendiaron al país por meses, se le aprobó sin romper el vidrio y resultó ser improvisada, insuficiente y no será puertas de una nueva para cubrir la ligereza de la primera. En lo que le resta del periodo de gobierno, no es mucho lo que pueda lograr. En 2026 es un año electoral y el aparato legislativo se vuelve a las regiones a impulsar campañas propias y ajenas. En esta legislatura que va hasta el año 2025 se tratará de impulsar las reformas que hasta el momento no han sido aprobadas. Se insistirá en la paz total y veremos cómo los sesos judiciales y administrativos que tenga relación con este gobierno se congelan o se cierran. Veremos al presidente viajando al exterior, rompiendo el récord del que más lo ha hecho en la historia del país. Lo veremos asistiendo a palacios y banquetes, a esos que no le gusta. Lo veremos seguir a la defensa de Palestina y concreciente con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Los dos años que faltan nos llevan a un escenario donde la constituyente será el acto principal, pues seguirán insistiendo con que un periodo no es suficiente para generar el cambio prometido. Así Petro diga que no le gusta el poder, la verdad es que es adicto a él y buscará la manera de seguir en el gobierno. Ya están trabajando en ello. Los colombianos, el casi 70 por ciento, que mira su gestión de manera defavorable, tendremos que decidir en las urnas, así como lo hicieran ese 20 de julio de 1810. Abajo, el mal gobierno.